En este problema, se nos dan las ecuaciones paramétricas de una curva plana. Se nos pide encontrar la primera derivada de, y con respecto a x y la segunda derivada de y con respecto a x. Luego, encuentra la pendiente de la línea tangente, y la concavidad en el valor dado de t. Entonces, podemos encontrar la pendiente de la línea tangente evaluando la derivada del puño en t igual a cero, y luego podemos encontrar la concavidad determinando que el seno de la segunda derivada en t es igual a cero. Entonces, para comenzar, determinemos a qué punto nos referimos en la curva cuando t es igual a cero. Para hacer esto, sustituiremos t es igual a cero en las ecuaciones paramétricas. Lo que significa que tendríamos x igual a dos veces seno, tres veces cero, que es cero, e y sería igual a cuatro. Coseno dos veces cero, que es cero. Bueno, el seno de cero es cero, entonces x es igual a dos veces cero, o cero. E y es igual a cuatro veces coseno cero. Coseno cero es igual a uno. Cuatro veces uno es cuatro. Entonces, el punto al que nos referimos cuando determinamos la pendiente de la línea tangente y la concavidad, sería el punto con coordenadas cero cuatro. Ahora busquemos la primera derivada de, y con respecto a x debido a que tenemos ecuaciones paramétricas, recuerde que di 510 es igual a di de t dividido por 510 de t. Entonces, di 510 es igual a, nuevamente di de t, dividido por 510 de t, bueno aquí está y, la derivada de cuatro coseno dos t, con respecto a t requerirá la regla de la cadena. Entonces tendremos cuatro negativos, seno dos t veces la derivada de dos t, que es dos, entonces dos veces, y 510 de t será igual a dos coseno tres de tres veces, times three. Observe como esto se simplifica, tenemos un factor común de dos aquí. Esto nos da cuatro cuatro seno dos t negativos. Dividido por tres coseno tres t. Ahora, antes de encontrar la segunda derivada, vamos a evaluar la primera derivada en t igual a cero para determinar la pendiente de la línea tangente en este punto aquí. Al final verificaremos nuestros resultados. Entonces, di 510, evaluado en t es igual a cero, sería negativo cuatro seno cero. Dividido por tres coseno cero. Bien nuevamente, el seno cero es cero, entonces el numerador sería cero. El denominador sería tres veces uno, ya que el coseno cero es uno. Cero dividido por tres es igual a cero, lo que significa que la pendiente de la línea tangente en t es igual a cero, o en este punto, sería cero, lo que significa que tenemos una línea tangente horizontal. Ahora trabajemos para encontrar la segunda derivada de, y con respecto a x para encontrar la segunda derivada de y con respecto a x, queremos encontrar la derivada de la primera derivada con respecto a x, pero como di 510 está en término de t, tendremos que encontrar la derivada de la primera derivada con respecto a t y luego dividirla por 510 de t. Así que esto requerirá bastante trabajo. La segunda derivada de la segunda derivada de y con respecto a x será igual a la derivada de la primera derivada con respecto a t, que es negativa cuatro seno dos t. dividido por 3 coseno 3 t Luego dividiremos esto por 510 dt Observe como esto requerirá la regla del cociente y la regla de la cadena Entonces, comencemos a configurar esto, comenzarnos con nuestro denominador aquí, o 510 dt Encontramos 510 dt en la diapositiva anterior, será 2 coseno 3 t tres veces, o 6 coseno 3 t Ahora busquemos la derivada de este cociente con respecto a t entonces tendremos otra fracción en el numerador Comencemos con nuestro denominador aquí, que recuerda, cuando se aplica a la regla del cociente, es solo el denominador al cuadrado por lo que tendremos 9 coseno al cuadrado 3 t Ahora para el numerador tendremos el denominador multiplicado por la derivada del numerador, menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador Entonces, nuevamente, comenzaremos con 3 coseno 3 t veces la derivada del denominador, que será negativo 4 coseno 2 t que será negativo 4 coseno 2 t por 2 aplicando la regla de la cadena que será negativa 8 coseno 2 t Entonces tendremos menos el numerador que es negativo 4 seno 2 t veces la derivada del denominador, la derivada del denominador, la derivada de 3 coseno 3 t sería negativa 3 seno 3 t multiplicada por 3, o negativa 9 seno 3 t Ahora comencemos a simplificar esto, recuerde que esta barra de fracción aquí significa división, por lo que estamos dividiendo entre 6 coseno 3 t, que es lo mismo que multiplicar por 1 sobre 6 coseno 3 t Entonces este factor aquí se unirá al factor de 9 coseno al cuadrado 3 t en el denominador Entonces nuestro denominador será 54 coseno en cubos 3 t Ahora mirando el numerador, observe como los ángulos de estos cosenos son diferentes entonces tendremos 24 coseno 3 t negativos coseno 2 t y aquí tenemos menos y luego un negativo aquí y un negativo aquí, así que seguirá siendo menos 36 y luego seno 2 t seno 3 t Ahora, mirando los coeficientes 24, 36 y 54, comparten un factor común de 6, así que para el siguiente paso voy a seguir y factorizar un 6 negativo del numerador Entonces factorizo negativo 6, eso nos dejará con 4 coseno 3 t coseno 2 t y luego porque estamos factorizando un resultado negativo será más 6 seno 2 t seno 3 t dividido por 54 es igual a 6 por 9 así que voy a esto como 6 por 9 coseno al cubo 3 t En esta forma podemos ver que los 6 se simplifican dejándonos con nuestra segunda derivada donde nuestro denominador es 9 coseno al cubo 3 t y el numerador sería negativo y luego la cantidad 4 coseno 3 t coseno 2 t más 6 seno 2 t seno 3 t recuerde que nuestro objetivo aquí era evaluar esto en t igual a 0 para determinar la concavidad en el punto 0 4 así que sigamos adelante y evaluemos que la segunda derivada en t es igual a 0 en la siguiente diapositiva observe que cuando t es igual a 0 todos los ángulos de las funciones trigonométricas serían iguales a 0 entonces tendremos negativo entonces la cantidad 4 veces coseno 0 veces coseno 0 y el coseno 0 es igual a 1 entonces aquí tendremos 6 veces seno 0 veces seno 0 que es 0 dividiremos esto entre 9 veces el coseno en cubo 0 nuevamente el coseno 0 es igual a 1 entonces esto es 9 veces 1 en cubos si simplemente nos damos cuenta de como tenemos 4 negativos más de 9 observe como la segunda derivada es negativa que la curva es cóncava hacia abajo en el punto cuando t es igual a 0 recuerde que t es igual a 0 corresponde al punto 0 4 entonces podemos decir la curva es cóncava hacia abajo en el punto 0 4 o cuando t es igual a 0 ahora sigamos adelante y verifiquemos esto gráficamente aquí está el gráfico de nuestra curva paramétrica en el plano de coordenadas ya encontramos que cuando t es igual a 0 el punto en la curva es este punto aquí y observe como en este punto la línea tangente sería una línea horizontal lo que significa que la pendiente es 0 o la primera derivada sería igual a 0 en este punto que es lo que encontramos observe también en este punto que la función es cóncava hacia abajo verificando que en t es igual a 0 la segunda derivada sería negativa espero que hayas encontrado útil esta explicación